Los huevos de tu gato Bueno, estoy aquí ya en el siguiente episodio de Pokémon Life Platinum Y vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio anterior Vamos a enfrentarnos contra Gold, que está ahí, tocando los cojoncillos Ahí está, ahí, tocando los huevecillos de tu gato Dice, ¿cuánto tiempo ha que es? Vamos a luchar un rato Bueno, el episodio anterior, ujo que está pasando un avión, no sé si lo vais a escuchar En fin, en fin, ya ha pasado el avión, por culo Bueno, pues vamos a enfrentarnos contra ese Gold No sé si lo habría escuchado el avión, pero bueno Ascuas Es lo que tiene vivir al lado del aeropuerto Supongo que pasará otro en 10 minutos, o así En fin, hemos debilitado ese Budeu Marston sube de nivel, o sea, pilla experiencia, que diga Y vamos a sacar a Bailiff contra ese Totodile Que bueno, Bailiff contra Totodile Se lo debería cargar fácil de un golpe De un... Placaje, claro ¡Otro placaje, ojo! Estoy manco ¡Hoja afilada! Vamos, Bailiff ¡Vamos, Bailiff! ¡Bien! ¡Muy bien! Muy bien yo, porque he conseguido darle a loja afilada ¿Vale? Eh... Saco un Magby Este va a ser para... Marston Ahí está Vamos, Marston Vamos a hacer disparo de lodo Disparo de lodo, pistola, agua Es que realmente que quita más pistola Disparo... Supongo que quitará más disparo de lodo Pero bueno, vamos a hacer disparo de lodo Que lo veo como más fuerte Aparte baja la velocidad Porque le tira ahí todo... Todo la mierda Toda la murraya que haya por ahí ¡Hoja! Y aquí en SAC ahora A un Scrummy Vale, pues este para... Salomón también ¿Qué va a hacer ahí un Asquad? Y... ¡Ojo! Le queda otro más Tiene dos Pokémon más Tier 5 Ahí está El Asquad Que lo debilita de un golpe Está claro Y nivel 24 Pues creo que voy a coger Y voy a poner el repartir experiencia Y se lo voy a dar a Bailiff Porque quiero que pille nivel él también Porque es que se está quedando muy atrás En el equipo Muy bien, Aques Todavía necesito ganar la primera medalla Cuando fui a Ignore City El gimnasio estaba cerrado Probaré otra vez Adiós Vale, pues se va Vamos a coger y vamos a poner Repartir experiencia En... A Bailiff Porque... Porque, coño Se está quedando atrás Está a nivel 19 Y mira cómo está Marston Que ya lo ha superado Incluso... Incluso Salomón Está 10 niveles más Que Bailiff Ojo Vamos a ver Marston Y Marston Yo lo veo más fuerte Que Bailiff Aquí hay otra casa Vamos a ver Que hay aquí Si quieres despertar en Norlas Ponle un poco de miel Ojo ¿Dónde puedo comprar miel? Los Pokémon que huelen miel Se vuelven locos Vamos a coger miel Ah, este puede ser El puesto de la miel Ojo de la Nola Madre mía Vamos a capturar uno, ¿no? Chavales A ver Leche Mumu Leche Mumu, no ¿Dónde está la miel? ¿Dónde está la miel? Buf Tengo muchísimo trabajo Todavía tengo que plantar Muchas vallas ¿Dónde está la miel? Eso Leche Mumu, no Es miel lo que necesito ¿Me la da esta tía? Puede ser Tengo muchísimo trabajo Todavía tengo que plantar Muchas vallas Pero vamos a ver Ah, vale Lo siento mucho Pero la Nola Solo despierta En cuanto huelen la comida A lo mejor Pueden despertar Si huelen la miel De Ignore City Muchas gracias Vamos a ir para allá Lo dicen ahora, ¿sabes? Vamos a ir rápido A Ignore City Es verdad Que habían dicho Que allí era La mejor miel De todo De toda la La región De Zeri Vamos a Pues entonces Vamos a ir por la miel Para despertar A ese Snorlax Que vamos a capturarlo Y vamos a ponerlo En nuestro equipo Ponernos las Chetau No me hace mucha ilusión Pero es que es un Pokémon Muy Chetau Vamos a ver ¿Dónde puedo comprar la miel? Aquí, ¿no? Hola Ah, vale Esta puede ser la tía Que me la ha dicho Sí, vamos a comprar miel Vamos a comprar Dos Son dos Snorlax Vamos a comprar dos Solo voy a despertar a uno Lo voy a dejar ahí El otro lo voy a O sea, voy a dejar Un Snorlax ahí Me voy a quedar con uno Y el otro lo dejo Por tenerlo Básicamente El otro lo dejo Pues ahí Para que siga durmiendo No quiero capturarlo No quiero malgastar Más Val En realidad todavía No he capturado Ningún Pokémon Va a ser el primer Pokémon Que capture Bastante bien Vamos a ver Estamos aquí Vamos a capturar Ese Snorlax Chantachan Sí, vamos a darle miel Ahí está Snorlax Asquad 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 Y el último Asquad Ok Oh O sea, que maldito Si no lo capturo Estoy jodidísimo Vale Eh, Ultra Ball Uno No Ha muerto Me cago en todo, tío Pues nada Vamos a utilizar a Marston Para que no se vaya a quemar Ojo Menos más que he comprado dos Y no tenía que volver Vale Disparo de lodo Vale Mmm Bofetón lodo No lo mate Vale Muy bien Vale Eh, Asquad O sea, Asquad no Ultra Ball Uno Dos No Vale Uno Dos Tres Uy Está a punto, tío Vamos Uno Dos Tres No, tío O sea, es que está a punto Está ahí, está ahí Uno No 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 me quedan más O sea, esta es la última ya Si no lo capturo Lo tengo que matar Obviamente No voy a dejar que me mate Uno Dos Tres Sí Vamos En el último La última Bueno, pues nada O sea, en el último La última Ball Era La clave Vale, pues Vamos a continuar Avanzando ¿Qué me cuentas tú? Esos Eran muy tranquilos Pero molestos Bueno, pero ya no están Pues en realidad Menos más que he comprado dos Porque si no Hubiera tenido que volver Y hubiera sido Un poco aburrido, eh MT43 Que contiene Daño secreto Madre mía Ok Vamos a seguir ¿Qué ponen aquí en este cartel? Nyan Point Y aquí Ruta, ¿no? Ah, no, ponen lo mismo ¿Y por qué ponen dos? Que ponen lo mismo O sea Vale, Asqua Para ir a nivel 20 Bien Metapos Ahora voy a subir De nivel Bailiff Y se va Espero que se ponga ahí Al mismo nivel Que el equipo, ¿vale? A ver, ¿a dónde voy? Vale, hay un objeto Vale, pues no me quedan más Ball Así que las siguientes Tengo que comprar Tengo que comprar En la siguiente ciudad Que vean A ver si llego pronto Siguiente gimnasio Tipo planta, ¿eh? Bastante bien Para mi Salomón Ojo Ha subido nivel Bailiff Está ya a nivel 21 O sea Se está ya Chetando Salomón A lo mejor Incluso evoluciona Antes de llegar allí O puede evolucionar allí Dice Ruta 406 Es un gran pantano Muchos entrenadores Se reúnen ahí Para luchar Está claro Pantentown Vale Bien, bien Pero aquí no creo Que haya gimnasio Porque no tiene pinta De que sea La ciudad Pantentown Pueblo Pantano Aquí está El centro Pokémon Y está aquí la compañera Vamos a curar Oh, no me deja Dice Hola, ¿qué es? La otra vez No pude retarte Pero me apetecía luchar ¿Vamos? Bueno Quiero luchar O sea Quiero curar primero Pero bueno Da igual Tiene un Turtwig Que vamos a vencer rápidamente Con Asquad De un golpe Adiós Nidoran Hembra Vale Vamos a seguir con Salomón Y un Buniri Vamos a seguir con Salomón Son Pokémon que Que no tienen Que no tienen complicidad Pero qué bueno eres Hombre, está claro Tengo la primera medalla Dice Es fuerte Es fuerte Yo tengo que encargarme De una misión Tú puedes disfrutar De la vista Vale Se va Ok, vamos a curar Y vamos a comprar Pokéball Porque vamos a necesitar Bastante Aquí Imagino que habrá Croacoon En realidad no sé Para qué quiero un Croacoon Pero bueno En realidad no quiero Ningún Croacoon En fin No hay tienda Pokémon En serio Qué mierda de silla El pueblo este Hay rumores que dicen Que el equipo Vapor Está tras un legendario Uh Arceus Esta ciudad es muy pequeña Pero muy tranquila Y mola la verdad Muchos Bailebloom Viven en el centro De investigación Botánico En Esmeral City Mi Pokémon eléctrico Es Pachirisu Aunque no es muy fuerte Hombre Necesito pescar Un buen Pokémon En el pantano En el pantano Muchos País Vale Me dice lo mismo Que el otro Y aquí puedo entrar Eh Me gusta la televisión Están anunciando Un videojuego Están anunciando Pokémon Han tentado Un Ruta 406 Vamos a por aquí Hola Vale Pues aquí Vamos a chetarnos Ojo Ahora mismo No va a afectar Mis ascuas Porque Está lloviendo Así que Bueno Un poco problema Porque no voy a matar A ningún A ningún Pokémon De tipo Planta Con De un golpe Vale Disparo de lodo Vale Voy a ir a curar Rápidamente Está aquí al lado Y no quiero que esté Paralizado mi Mi Pokémon No me hace ilusión Que esté paralizado Mi Mi Salomón Pues en realidad Es un gran problema Que esté lloviendo Porque voy a tardar Más en matar Y Bueno Dice En esta ruta Los Crocos Juegan mucho Es normal Toparte con Algunos de ellos En realidad Es que no sé Si capturar uno Porque es que A ver Me gusta mucho El Sprite Pero el Pokémon Es una puta mierda También hay que decirlo Vale Ascua Somnífero Tío Ay Señor Cura total No Ascua Ojo que no muere Paralizador En serio Tío O sea Si no es uno Luego es otro O sea Antíoto No Antiparaliz Solo me queda uno Ok Salamón al 30 Crocum Squad Squad Vale Por aquí que hay A ver Un momento No hay nada No hay nada Por aquí Vale Un objeto hay aquí Eter Bueno ¿Tú no luchas o qué? Dice Seguro que Ganan mucha experiencia Fácilmente ¿El qué? Huevo suerte Ah Esto me da experiencia Esto supuestamente Me da experiencia Si se lo equipa un Pokémon Me dan Como el doble Pues vamos a dárselo a Salomón Porque es el que estoy Entrenando ahora Y pillaría Pues la experiencia Que debería pillar Ruta 406 Vale Ojo Ese es Diamond Buf Estaba perdido En este maldito Pantano Pero capturé Pokémon Fuertes ¿Quieres verlos? Vale Vamos a verlos Ahora que estoy bien No después Cuando ya He acabado la ruta Y estoy ya Con los Pokémon Reventado Vale Vale Está Diamond Gasly Bueno Gasly Asquad Y se suicida Vale Va a sacar un Eevee Pues vamos a sacar a Marston Mismamente Disparo de lodo He fallado Es que tiene 95 de precisión Disparo de lodo Es un poco Un poco una mierda La precisión que tiene Pero bueno El ataque está chetado También hay que decirlo Vale Le bajo la velocidad Ataque de arena Tengo dos ataques de arena encima Vamos a usar pistola de agua Porque Si tengo dos ataques de arena encima Y Aparte Disparo de lodo Tiene 95 de precisión Pues Como que no Vale Bayliff al nivel 23 Ya se pone casi al nivel de Marston Sintesis que ataque Te cura Si no me equivoco Te cura Pero Es que Sintesis Es una mierda En realidad No me gusta el ataque Sintesis No Si Dejar de aprender Sintesis Y va a sacar a un Tranquil Tranquil es Que Pokémon es Tranquil Vamos a dejar a Marston Vale Vale No pasa nada Mejor O sea Si porque Bueno Los Asquad De De Salomón No hacen daño Con lloviendo Y saco un L aquí De ahora Pues Disparo de lodo Pero Disparo de lodo Ahí está Vale Bonita victoria Gracias Compañero Dice Parece que eres más fuerte que yo Bueno La segunda medalla me espera Adiós Yo también quiero la segunda medalla Voy a conseguirla Antes que tú No Pero bueno Y dice En esta ruta Los Croacons juegan mucho Normalmente por segundo Alguno de ellos Vale Y aquí tenemos Una super poción Vale Hijo puta El tío Estaba aquí escondido O sea Estaba aquí esperando Cotillando Hasta que yo llegara Pues dice Este tiene que pasar por aquí Vale Eh Buceo Vale Ojo Este lucha Seguramente Si Vale Asquad Madre mía Mira Es que Ni voy a usar O sea Dos turnos Tres turnos Cuatro turnos Vale Cuatro turnos Cuatro turnos Ha estado dormido Ojo Que es lo que pasa por no leer Taque arena Pistola agua Otro taque arena Pivotazo venenoso Ojo Vale Pistola agua No lo mata Ojo Que está a nivel 28 Este nivel 28 Es de sandlas Ok Croacoon Vale Pues vamos a sacar a Salomón Y arañazo Hostia puta Asco Arañazo Eh Pues nada Vamos a utilizar Un antidoto De los que tenemos Un antidoto Ahí estamos Y Y si usamos una poción Con Salomón Y otra con Marston Muy bien O sea Mejor aún Vale Te apetece un combatillo Bueno Vamos a luchar un poco Ascua Ascua Vale Eh Ahora me saco Un Roselia Vamos a seguir con Salomón Otro Ascua Y otro Ascua Y un Skiplo Pues nada Con Salomón Joder Es que O sea La cantidad de Pokémon Plantas y Pokémon Bicho Es increíble O sea Solo hay de este tipo Aquí o que Vale Eh Pues nada Hemos vencido Y que pone aquí Dice Ruta 406 Emerald City Bueno chavales Voy a ir dejando El episodio por aquí En el siguiente episodio Llegaremos a Emerald City Así que nada Chavales Si os ha gustado Darle a like Comentar y compartir El vídeo Se agradece Y suscribiros para más Un saludo a todos Y Adiós El episodio El episodio El episodio El episodio Gracias.